Gracias. Gracias. Oye, ¿tú qué piensas justo de traer de pronto armas por seguridad? Porque ya sabemos que estamos en un país donde no podemos estar seguros. No, yo creo que hay que confiar mucho en la seguridad pública del país, que la verdad es un excelente trabajo y yo no creo que, este, por qué haya que hablar mal de nuestro país, al contrario. Oye, ¿y en algún momento cuál sería tu opinión respecto a estos casos de violencia por parte de grupos de delincuencia organizada para cantantes, sobre todo del regional mexicano? No, la violencia está mal, sea del grupo que sea, quien sea, la violencia está fatal. No se justifica ningún, no se justifica ni por género, ni por edad, ni por nivel socioeconómico. La violencia está mal, en cualquier sentido. Justo el gremio grupero se ha caracterizado mucho, tiene este estigma, ¿no? ¿Tú cómo lo ves de pronto? ¿De qué? En cuanto a, pues, el crimen organizado, de pronto los corridos. No, yo creo que hay gente mala y gente buena en todos lados. No, no, no juzgaría a un gremio por, en lo absoluto. Yo creo que, pues, eso es un tema muy personal. ¿Alguna vez tus papás se han visto en la necesidad de contratar seguridad privada para protegerlos antes de su acuerdo? Este, pues, ahí mi papá, este, más que por un tema de protección, por un tema de que los ayuden de repente y demás, pero no. No, nada, nada que ver con, con inseguridad. Obviamente, después, cuando ya tengas tus, pues, conciertos y todo, sí llevas algunos elementos para protección. No, yo siempre he andado solo y voy a seguir andando solito y, y yo no tengo tema. Yo, yo tengo puros amigos, no tengo enemigos. Como dice Maribel Guardia, ella siempre se encomienda a Dios. Y él sabe que él la va a proteger. Así es, yo, yo, pues, no necesito. ¿Cómo estás? Bienito. Oye, cuéntanos un poquito, este, con esto respecto de lo de la arma, pues, por algo de seguridad. No, 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 para nada. Les comento que es un tema de tiro deportivo. Ah, ok. Sí, sí, no, nada que ver con temas de seguridad. Ah, ok. Pero nada de la casa o eso es algo tipo. No, no, es tiro deportivo. Eso tú te, te inscribes en un club y con ciertos requisitos que te pide gobierno y demás, puede ser este tirador deportivo. ¿Y hace cuánto que practicas esto? Desde muy niño, ahí mi abuelo en el rancho, pues, me enseñó. Oye, ¿qué tan buen tino tienes tú? Exacto. Hablando, quizá, de una forma paradójica en la vida, en lo profesional, en lo profesional. Intento tener buen tino siempre para las cosas, pero el tino no lo es todo. Hay que prepararse mucho para tener ese buen tino. La preparación, yo creo que es la gran parte. ¿Has ganado reconocimientos con todo esto? ¿Ya lo practicas de una manera más profesional? Sí, sí lo practico, este, en forma. ¿Y qué tal? ¿Cuántos reconocimientos tienes de esto o apenas estás como comenzando a inscribirte en ese tipo de concurso? No, ya llevo tiempo, ya tengo algunos reconocimientos, es decir, es un deporte que me gusta mucho. Oye, y cuéntanos un poquito, ¿cómo vas a pasar las fiestas decembrinas con tu familia, tu mamá, tu papá? Con la familia, ahí en el rancho, como siempre. Normalmente siempre la pasamos en el rancho, ahí se junta toda la familia y pues ahí la pasamos todos juntos. ¿Hay un platillo favorito que tengas? Híjole, todos, la verdad, no te sabría decir uno así en específico, pero todo lo que cocina mi mamá y mi abuela, la dama, me encanta. Oye, y estás, parece que vienes un saltero divorciado, casado. No, ahorita estoy, este, estoy bien. Oye, ¿va a venir tu mamá Alejandra de España, una persona de Madrid? No, caray, no se pudo dar, pero sí la vamos a ver pronto. Tiene una buena relación, he visto con las hijas del exmandatario, el que tenía nieto. Ay, ahí, este, no sé, no sé ella, pero sí, yo te puedo decir que son muy lindas. O sea, bueno, todas las amigas de mi hermana son muy lindas, son muy buenas personas. ¿Y qué le dices a Puerto Liri que, pues, también anunció que se va a casar? Me imagino que ustedes estarán en el estado de casa. No, que muchísimas felicidades, que se le desea lo mejor. Pues, sin duda, muchas, muchas gracias. No, gracias a ustedes. ¿A dónde nos vas? A Monterrey. Ah, Monterrey. Nos vamos a Monterrey ahí a trabajar, este, pero ya nos vamos un par de días. Pues, muchas gracias. No, gracias a ustedes. No, a ustedes. Gracias. Cuídense mucho. Igualmente. Nos vemos, gracias.